Jalisco ahora todos somos iguales. Al momento de responder a la acusación por un supuesto delito, todos los jaliscienses estamos en el mismo estatus y con los mismos derechos y obligaciones. Y es que los diputados locales escucharon el reclamo social y acordaron eliminar la figura del fuero constitucional para todos los funcionarios estatales. Jalisco es el primer estado que elimina el fuero para todos y cada uno de quienes gozaban de esta figura. Otras entidades habían avalado una reforma similar, sin embargo, mantuvieron el fuero para los legisladores. Además, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un acuerdo legislativo para solicitarle al Congreso de la Unión que realice el mismo procedimiento para anular el fuero en el ámbito federal. La reforma se derivó en diversas iniciativas presentadas en la pasada y en la actual legislatura. Sin embargo, todas coincidían en que la dinámica social actual ya no exigía mantener este escudo jurídico para los funcionarios. Dieron cuenta que, lamentablemente, en algunos casos existían abusos al ostentar la sobreprotección. La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos se dio a la tarea de estudiar, analizar y conjuntar las particularidades de cada documento. De tal forma que al interior de esa comisión se aprobó el día 5 de julio del presente año, por unanimidad, el dictamen que planteaba reformas a los artículos 35, 91 y 99 y derogaba los artículos del 100 al 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. También aprobó el documento que modificaba las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y la orgánica del Poder Legislativo, donde se contempla el juicio de procedencia. Hasta antes de la reforma, Jalisco contaba con 1,598 funcionarios públicos con esta garantía. Diputados, el titular y los secretarios del Poder Ejecutivo, el fiscal general y el procurador social, así como los magistrados del Poder Judicial, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como sus consejeros, el presidente y comisionados del Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos Personales, así como el auditor superior, los presidentes municipales, regidores y síndicos, entre otros funcionarios. Los diputados del Congreso de Jalisco manifestaron su entusiasmo por haber logrado, en conjunto y de manera consensuada, esta reforma legal que impactará positivamente a la sociedad jalisciense y que responde a uno de los permanentes reclamos sociales, equidad de condiciones entre funcionarios y ciudadanos. Hoy, con esta reforma para retirar el fuero constitucional, si algún funcionario público en el Estado de Jalisco comete un delito, pues igual que cualquier ciudadano, será tratado con el proceso legal correspondiente, pero sin tener una protección adicional. Ese escudo que lamentablemente se llevó a generar como una inmunidad que se tornó en una impunidad en el país y en el Estado de Jalisco. El objetivo y el sentido de hacer esta gran reforma es que no existan ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, que no existan privilegios para nadie, que todos ante la ley seamos tratados de manera igual, sin una selección de la justicia. Creo que estamos en un tiempo donde hay un respeto absoluto a los derechos humanos y, por lo tanto, las garantías que tenemos los seres humanos están plenamente plasmadas en esta Constitución y no tenemos por qué hacer uso de una figura jurídica que le dé privilegio o ventaja a otro servidor público. Decirte que es un paso muy importante donde nos podemos sentir muy orgullosos, no solamente los diputados, es una batalla que se venía dando desde hace varias legislaturas por el grupo parlamentario, pero sobre todo por la sociedad civil. El fuero estaba ligado esencialmente a la impunidad y a la corrupción. Este es un primer paso para seguir construyendo condiciones que nos permitan luchar de manera frontal contra la impunidad, contra la corrupción. Somos el primer Estado de todo el país quienes impulsamos ya esta eliminación del fuero. Yo lo atribuyo a que afortunadamente hay un Congreso del Estado en el que se potenciaron los acuerdos, los consensos y hay una composición de mayor representatividad entre los distintos partidos políticos y nuestro diputado independiente. Como entidad progresiva y de vanguardia en legislación democrática y de participación ciudadana, el Congreso del Estado de Jalisco cuenta ya con un diputado independiente. Con su visión particular debido a su origen no partidista, él da su versión de cómo se alcanzó esta reforma histórica. Al darnos cuenta que cada una de las fuerzas políticas tenía esta búsqueda y esta lucha de acabar con el fuero e incluso iniciativas, la Junta de Coordinación Política en donde yo participo nos enfrascamos en decidir cómo tendríamos que hacer la eliminación del fuero porque había versiones en donde se planteaba que el gobernador permaneciera con fuero, que los jueces permanecieran con fuero y la idea fue qué tal si innovamos de manera decidida y quitamos el fuero para todas y todos los servidores públicos de Jalisco. Estamos hablando de casi 1.600 personas quienes pasarían a quitárseles el fuero. Fue un proceso en donde hemos tenido que abatir ciertas resistencias que existen dentro de la misma clase política. Previo a la votación en la Asamblea, los legisladores realizaron ejercicios de discusión y análisis donde académicos y especialistas expusieron sus opiniones al respecto. Algunas voces recomendaban no desaparecer la figura, sino acotarla, modificarla. Ante esto los diputados de Jalisco, por unanimidad, alcanzaron acuerdos para borrar la figura de la Constitución Política, pero también irán más allá en adecuar el marco legal en forma complementaria. Además de eliminar esta figura de la Constitución y sus leyes reglamentarias, estaremos trabajando ya en estos próximos días en reformar el Ministerio Público, hacerlo autónomo, ya que no dependa del Ejecutivo. Con eso evitaríamos que una autoridad pueda caer en la tentación de ser el brazo ejecutor político. Y en el ámbito del día a día, en el ad web popular y en la voz de los ciudadanos, ha sido una exigencia, ha sido un reclamo de que no debe de haber privilegios para los servidores públicos. Y los diputados en congruencia de eso consideramos pertinente que dentro de nuestras facultades y de nuestra competencia a nivel estatal, hiciéramos una reforma constitucional para eliminar de la Constitución de Jalisco el juicio de procedencia, que es el fuero como normalmente lo conocemos. Y si no tomamos decisiones contundentes, si solamente decidimos acotarlo y decir, bueno, con esto podemos ir avanzando, pues le vamos a dejar el espacio para que algún funcionario que le guste estar cometiendo atropellos se esté agarrando de esos espacios o de esas lagunas que tiene la ley para cometer delitos y para abusar de su cargo. Respecto a la petición que el Congreso de Jalisco hace al Congreso de la Unión para que elegirle la anulación del fuero en el ámbito federal, los diputados de Jalisco confían en que la Cámara de Diputados y el Senado resuelvan en el mismo sentido la propuesta. Sin embargo, son conscientes del alcance de la petición y que es facultad de los legisladores federales desahogar el tema luego de una discusión seria y a profundidad. Yo he escuchado de la mayor parte de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión un compromiso precisamente con la eliminación del fuero. En el caso del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en el Congreso de la Unión han manifestado su voluntad y su decisión de apoyar esta iniciativa sobre todo porque representa el responderle a la sociedad en un tema muy sentido que ya dije es la corrupción y la impunidad. Los legisladores locales de Jalisco reiteran su compromiso de trabajar, alcanzar acuerdos y lograr leyes y reformas que combatan la corrupción, la desigualdad y la injusticia, así como impulsar la participación ciudadana, la cultura de la democracia y elevar la calidad de vida de los jaliscienses.